José Humberto Salazar Contreras, así se llama este tipejo, que es alcalde de Jerez, de la organización delictiva de la secta. En la página de Facebook del Ayuntamiento, el día de ayer hicieron esta transmisión en vivo, una conferencia taurina. Conferencia taurina en el marco de la Jerezada 2023 por Eric Coateposo y Fernanda de Aro y Luy Llanos. Sí, sí, el alcalde de Jerez es muy taurino, algo que es muy de derechas y él es de izquierda. No entiendo, no, es que es de la secta y en la secta hay una mezcolanza de todos. Entonces este tipo pues le sale lo facho, lo suda me parece. Bueno, pues resulta que el día de ayer este animal se negó a suspender las festividades de Jerez pese a lo que todos vimos que está ocurriendo. El día de ayer por la madrugada levantaron a una familia completa, mataron a una persona en su domicilio, en el mero centro del municipio, en la cabecera municipal. También el día de ayer pudimos observar las imágenes terribles, muy dolorosas de la mamá de esta joven Frida Sofía Murillo Raigosa, que está desaparecida desde el día 10. El último día que se le vio es el 10, el reporte aparece el 11 de febrero y vimos a la mamá de Frida Sofía encarar a este animal para pedirle que trabajen, que hagan algo, que le ayuden a buscar a su hija porque no la están buscando y no solamente a ella. Hablan y de hecho ayer compartimos en el video, voy a poner ese video aquí en las pantallas finales para que lo vean, compartíamos una carta que le escribió algún amigo de Frida Sofía, firmada también por los familiares de ella, al alcalde para decirle que se pongan a trabajar, que hay muchas familias que están pasando por la misma situación, que están desaparecidos muchos jóvenes de este lugar y que no hay condiciones, no hay condiciones para que se lleve a cabo ninguna fiesta porque no estamos para fiestas. Las candidatas a reina de este carnaval 2023 en Jerez, todas las renunciaron, en completa empatía y en solidaridad con la familia o las familias de su municipio, ellas sí sienten a sus vecinos, a este puerco no le importa. El puerco ayer alegaba que hay es que la economía, hay es que nos van a dañar, hay es que los comerciantes lo piden, hay es que cómo puede ser. Bueno, pues el día de ayer una organización antitaurina, y qué bueno, una organización antitaurina, promovió un amparo y una juez se los otorgó para que no se lleve a cabo su puerca festividad tonta, porque no estamos para fiestas, no estamos para fiestas, me parece que todavía hay eventos que no se pudieron cancelar, pero por lo menos la famosa jerezada, esta cosa que trata de emular algo que ni siquiera es tradición de México, que es una tradición heredada, comprada, absurda, completamente tonta. Entonces, esto está suspendido, algunos eventos se van a seguir realizando, el alcalde puerco quiere estar de fiesta, el alcalde puerco es pachanguero, qué le vamos a hacer. Y me llama mucho la atención los comentarios, porque él dice que agentes de otros municipios, organizaciones de otros lugares, vienen a interponer este amparo. Ahora les dejo su video, mafufo, porque tuvo que subir un comunicado para explicar lo que estaba pasando, y vienen y no saben lo que perjudican a la economía. No, 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 inepto, como le dice aquí esta persona, inepto, esto es una exigencia de la gente, vean los comentarios que le dejan, ineptos. Hay que tener empatía con toda la gente que ha perdido a sus seres queridos, que tienen a alguien desaparecido por esta guerra sin sentido, y donde el gobierno no hace nada, ya basta señores, hay que ser empáticos con esa gente y con todo lo que estamos viviendo en el estado, súmate, no hay nada que festejar, y denle donde más le duele al gobierno, claro. El pueblo jerezano no tiene nada que celebrar con tanta inseguridad, personas desaparecidas e ineptitud y falta de empatía por parte de sus dirigentes. El pueblo exige alto a la feria y jerezada 2023, hasta que Jerez sea más seguro y tengamos de regreso a las personas que faltan. No es cosa de gente ajena, puerco alcalde, no, 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 es la gente del municipio, la que no quiere fiesta porque no está para fiestas. Miren lo que dice esta persona, Zarek Torres, ahora estamos peor que en Fresnillo, y Fresnillo es la capital zacatecana de la violencia, y lo que está pasando en Jerez apunta a que puede convertirse en poco más de lo mismo. Entonces, no es cuestión, dice el alcalde puerco, no es cuestión de la, de la, de gente ajena, de gente extraña del municipio. No, 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 alcalde puerco, esto se trata de que la gente no quiere fiesta, la gente del propio municipio. Ayer tuvo que salir, les decía, a colocar este video, este mensaje, porque una juez o un juez, no sabemos, hombre o mujer, le otorgó un amparo a estas personas para que se suspenda parte de la festividad que este alcalde puerco pretende llevar a cabo cuando en el municipio se están viviendo verdaderos o raros. Es que no tienen un gramo de empatía. ¿Cómo puede ser posible que este tipo pondere, van ustedes a escuchar el video, pondere la fiesta, la economía por encima de la seguridad de los habitantes del municipio de Jerez, y es el alcalde. Ustedes van a escuchar el video y no menciona en ningún momento la violencia. Tira por ahí un eufemismo barato, usa una palabra como adversidades, usa adversidades, adversidades hay siempre en la vida, violencia terrible es otra cosa, pero este puerco utilizando palabras para suavizar que no tienen control de lo que está pasando en el municipio, pues le cambia la palabrita, ¿no? Y ya no suena tan feo decir adversidades que decir violencia, terrible violencia, no suena tan feo decir adversidad que decir Frida Sofía Murillo está desaparecida. No suena igual, ¿verdad? Son unos puercos, de verdad, de verdad. A mí no deja de sorprenderme cómo es posible que la gente piense que llegaron al poder individuos que son diferentes a los que estaban antes. No, son los mismos, tienen la misma sangre de atole, tienen el mismo cinismo, son igual de delincuentes, de insensibles, de ladrones, son exactamente iguales y muy de derechas, porque la fiesta de los toros es muy de derechas. Si vieran cómo la defienden en España los del Partido Popular y Vox, este tipo bien podría ser alcalde de Vox, porque defienden los toros como ¡Uf! Una cosa terrible, terrible, son, están enamorados de los toros. Muy, muy de derechas. Les dejo lo que dijo este alcalde puerco, Humberto Salazar Contreras, creo que el calificativo de puerco hasta demerita a los puerquitos. Este es peor, es que no sabría, Anélido, Ándale, se le queda bien, este gusano. Para que escuchen ustedes lo que hace y cómo es posible que sea tan insensible. Tuvo tiempo para hacer videos de comunicados y lo que no tiene tiempo es de ayudar a las familias de los desaparecidos de su municipio. De eso sí que no tiene tiempo. Le delega la responsabilidad a otros, a otros siempre. Escuchen lo que dice este Humberto Salazar Contreras, el taurino. Jerezanas y jerezanos, hoy es un día muy triste para nuestro pueblo mágico. La situación que ha trastocado la paz y la tranquilidad de nuestra gente, hoy también lo hace con nuestras tradiciones. En primer lugar, y por encima de todo, está la integridad de nuestra población y visitantes. Ayer hice una llamada a las fuerzas estatales y federales para que no nos dejen solos ante las adversidades que estamos pasando. Lamentamos los estragos que han dejado a tantas víctimas. Atendemos su clamor de justicia y nos sumamos a su preocupación. Además de la intranquilidad, hoy se suma un nuevo embate promovido legalmente por personas ajenas a nuestro municipio, a las que no les importan los daños económicos de nuestros comerciantes, artesanos y prestadores de servicio, que todos ellos esperanzados pidieron la realización de la jerezada. Concretamente, la Asociación Civil denominada Colectivo Nacional Anticorrupción ha promovido recursos legales que hoy afectarán a cientos de familias de nuestro municipio. Somos respetuosos de la ley y acataremos siempre las disposiciones que se nos ordenen. Por mi parte, seguiré trabajando incansablemente por el crecimiento económico y social de Jerez para crear oportunidades de desarrollo que traigan bienestar a las y los jerezanos. Ante la crisis provocada en Jerez, demostremos fuerza, resistencia y unidad. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!